y bueno comenzamos con un nuevo vídeo pero antes de comenzar quiero mandar un saludo a 94 porque me lo pidió yo cumplo ya saben si quieren un saludo déjenlo en la caja de comentarios y te voy a saludar en mi siguiente vídeo también quiero decir que este es un top 10 juegos de moto para tu dispositivo android y si te gustan los juegos de motos o realmente te recomiendo ese top ya saben si quieren algún top en específico déjenme en la caja de los comentarios ya que este top es un suscriptor que me lo pidió y pues yo cumplo y si quieren otra segunda parte también dejen los siguientes comentarios y voy a seguir buscando para su dispositivo android y algo más invito a suscríbete al canal si no está suscrito aquí subimos juegos android todos los días de todos los gustos todos los generos y recuerden que la suculencia se va a subir los domingos los juegos de paga los sábados sin más vamos a comenzar moto estón este es un juego realmente que me pareció muy bueno y a la vez muy difícil de jugar por los controles y los controles son sumamente difícil de jugar la cinemática de este juego es muy fácil de entender tenemos que ir avanzando e ir agarrando todas las tuercas hasta llegar a la meta podemos desbloquear nuevas motos y nuevos modos de juegos es un juego realmente sencillo fácil de entender de blanco y negro si te gusta este tipo de temáticas y sin tanto que decir si te gusta algo sencillo este juego es para ti moto x 3 m es un juego sencillo y fácil de jugar aquí tenemos que hacer lo mismo que el otro llegar a la meta y llegar al final simple y sencillamente tenemos que brincar las dificultades que nos van a ir poniendo cada vez que vayamos avanzado va a ir aumentando la dificultad y la verdad este juego está encantador porque es difícil pasarte algunas misiones si te gustan los juegos divertidos donde tienes que brincar trampas y cosas así realmente este juego te lo recomiendo racing feber moto es un juego de simulación de conducción de motos y simulación aquí podemos conducir una moto esquivando carros hasta llegar a la meta si el juego es sencillo y es muy fácil de entender podemos ir desbloqueando nuevas cosas con el dinero que obtengamos esquivando los carros y las cosas que vayamos de desbloqueando realmente si te gusta la simulación de motos este juego te lo recomiendo y 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 bike simulador 3d de moto si es otro simulador de motos otro simulador que podemos jugar si les gustan los juegos así aquí podemos personalizar la moto escoger diferentes motos de bloquear nuevas cosas etc etc Estos juegos realmente me gustan porque podemos personalizar la moto algo sencillo, los controles están bien y si te gusta la simulación este juego te lo recomiendo Real Moto, este juego pues realmente es un juego de pistas y jugamos con otros jugadores en pistas totalmente la cinemática es fácil es como Mario Kart tenemos que llegar a la final llegar primero podemos desbloquear nuevas motos agregarle nitro pintarlas etc etc podemos personalizar la moto a nuestro gusto si te gustan los juegos así de simulación de pistas este juego te va a encantar Moto Rider este es un juego realmente que tiene muy largas misiones si están larguísimas las misiones puede decirse las primeras misiones pues son muy fáciles de jugar la cinemática también es muy fácil de entender tenemos que llegar a la final como en todos los juegos llegar a la final desbloquear nuevas cosas esquivar los carros ya que este es un juego de simulación de motos igual Sin tanto que decirle este juego pues realmente es un juego de simulación y si te gustan los juegos así descargalo Spec Moto Dash es un juego de simulación de motos si es un juego de simulación por una extraña razón a mi me agarraba con unos problemitas y a cada rato me estaba estrellando puede que sea mi dispositivo con lo que lo jugué pero si te gusta esta temática descargalo Capaz en tu dispositivo te va bien Real Moto 2 este juego pues realmente es la versión 2 de Real Moto 1 y pues este juego se actualizó en que manera podemos jugar con personas de todo el mundo carrera Así personas de Francia, de París, de China, de Japón, etc, etc, es un juego en línea de carreras y realmente me gustó porque aquí luego te estrellas con algunos jugadores en línea Si te gustan los juegos de motos que son en línea realmente te lo recomiendo aquí las pistas están mucho mejor que en el Real Moto 1 sin tanto que decir si te gustan descárgalo Porque nunca se Shortes mencionan las pistas están muchos jugadores en Gulf Gaming, así que te gustanán los juegos Las pistas están mucho más en línea de detrás de las pistas en el Juego edición en el Real Moto deleler Realmente es un juego sencillo de jugar, lo único que tenemos que hacer es esquivar carros hasta llegar a la meta, podemos desbloquear nuevas cosas y lo mejor no necesita internet, obviamente son juegos sin internet y realmente puedes jugarlo libremente en tus momentos de ocio. Traffic Rider es un juego de simulación de motos, si aquí podemos personalizar la moto diferente, pintarla, ir comprando nuevas motos, ir desbloqueando nuevas motos, lo principal que me gusta es desbloquear nuevas cosas y si te gustan los juegos de simulación donde podemos hacer varias misiones que son muy largas, este juego te lo recomiendo. Podemos pintar las motos de diferentes colores, comprar nuevas motos y jugar diferentes tipos de misiones o estilos, sin tanto que decir si te gusta este juego, descárgalo. Y bueno si te gustó el video recuerda que los enlaces de estos juegos están en la descripción del video, también te invito a suscribirte al canal, subimos juegos de todos los gustos y todos los géneros, sin más yo soy Stockdroid y nos vemos en el siguiente video.